de los internos, contrario a lo para vender algunos productos, como el joven que vemos en pantalla, y en general nos sorprende el grado de amabilidad, por decirlo de alguna forma, que mostraron los internos hacia nuestras cámaras específicamente, licenciada. ¿Qué tan positivo fue el tema que en todo el recorrido no dejábamos de escuchar? Saludos a usted, a la licenciada María Julia Lafuente, las del área femenil, también hay que decirlo, le mandaron muchos saludos al arquitecto Benavides, ya le comentábamos esto hace unos instantes en persona, y también, bueno, pues había otros que decían, bueno, pues que traigan a compañeras que salen en las noches del fútbol, por ejemplo, como Emma Huevo u otras de este estilo. Entonces, ciertamente hay una simpatía y si le parece, vamos a dejar o vamos a escuchar pequeños audios, los que pudimos rescatar, porque también en algunos, pues usted sabe, se empleaba algún lenguaje florido que no es transmitible, pero en lo que logramos rescatar, escuche usted, pues, cómo nos preguntaban, y va a salir esto con la licenciada María Julia, me le manda muchos saludos, por favor, vamos a escucharlo, y regresamos para hacer los comentarios. ¿Cuánto te falta? Tengo cinco años, seis meses de prisión, ¿verdad? Y llevo cuatro años aquí por un robo de un saludo. ¡Saludos a María Julia! Don María Julia Lafuente. Saludos al arquitecto Benavides. Bueno, pues ya escuchábamos, licenciada, les mandan saludos a usted, a sus muchachonas, al arquitecto, así es que, así es todo. Oiga, Luis, yo no sé si ellos nos puedan ver, pero sus familiares sí, hombre. Entonces, les regresamos el saludo. Y, ¿cómo, mire, se me está ocurriendo, este, ¿cómo podemos hacerles llegar, por medio de su familia, pues, estas tazas, estos chocolatitos, para que se endulcen la vida, este, para que nos tengan más cerca, ahí? Sí, este, usted sabe, no es fácil, ya lo sé, Luis, pero para sus familiares sí, de estas personas que nos mandaron el saludo y, pues, ojalá, que como quisiéramos tener muchas tazas, ¿verdad? Este, pero, pues, tenemos unas que ya nos quedaron poquitas, el Arqui también, le bajo unas dos o tres al Arqui, y, y entonces, pues, para hacerles llegar a esta gente, a la señora que le mandó saludos al Arqui, los de los compañeros del área de, de espectáculos, de entretenimiento, pues, ahí no, no sé cómo, ellos no tienen taza, pero que les mande un saludo el compañero Chavana y, y si, y la misma familia le puede decir, oye, les mandaron saludos. Digo, un aliciente, no sé, no sé, si me capta, si me explico. Sí, claro, licenciada, ciertamente son personas que cometieron un error, pero que, como dicen ellos, ya lo están pagando y que, bueno, pues, tampoco se les puede privar de estas situaciones. Así es que, vamos a ver cómo sí, vamos a tratar de entablar comunicación con las autoridades para ver si se les puede permitir que reciban estos obsequios y, desde luego, bueno, pues, darles también un poco en estos momentos tan difíciles que están pasando.